Bueno, el acuartelamiento tiene en la Fuerza Armada tres niveles. Acuartelamiento tipo C, tipo B, tipo A. El acuartelamiento tipo A se va a dar el propio 6 de diciembre. A partir de las 6 de la mañana, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a estar acuartelada. Cosa distinta ocurre con las policías. Las policías van a pasar bajo control operacional de la Fuerza Armada, del Comando Estratégico Operacional, a partir de hoy, a las 18 horas. Pero eso no significa que la policía va a estar metida en sus recintos. Nosotros vamos, tenemos planes de hacer patrullajes mixtos. Pero eso sí, bajo estricto control operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bajo el criterio operacional de cada jefe territorial, comandante territorial, comandante de SODI, comandante de REDI. Es decir, aquí hay unidad de mando, va a haber unidad de mando, unicidad de criterio para el empleo de toda la policía. Esa es la resolución conjunta entre el Ministerio de Defensa, para la Defensa, y el Ministerio de Interior de Justicia y Paja. Esa es parte de la resolución conjunta que además establece, como ya tú sabes, bueno, prohibición del porte de arma y tenencia de arma a partir de hoy a las 18 horas, hasta el lunes a las 18, vale decir 6 de la tarde, también del expendio, distribución, venta de bebidas alcohólicas a partir de hoy, hasta el lunes a las 6 de la tarde, también la distribución, venta de fuegos pirotécnicos, también, bueno, el tránsito de carga pesada, excepto, bueno, todos aquellos que tienen que ver con agua potable, los químicos que potabilizan el agua, los insumos médicos, las medicinas, los fármacos, los alimentos perecederos, no perecederos, todo eso tiene su excepción, por supuesto.